En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso Buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando Les habla Juan Enrique Holguín Estamos próximos a un nuevo fin de semana Fin de semana largo Una excelente ocasión para descansar, para salir a lo mejor a conocer algún lugar Visitar familiares, amigos, etc. Nosotros aquí en su programa Para informarles como siempre Acompañarles en definitiva en este horario de 6 a 7 de la tarde Noticias hay muchas y las trataremos como siempre con mi colega Rayal y amigo Carlos Flores A quien le doy la más cordial bienvenida Buenas tardes Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Juan Enrique Y buenas tardes a Nuestros auditores de Radio Portales La Primera de Chile Y nuestros fieles seguidores del programa Revelando Muy contentos Estamos al final del mes de abril Hoy día es una fecha muy importante Que lo vamos a conversar en unos segundos Y quiero agradecer Antes de iniciar nuestra conversación A los técnicos de Radio Portales Don Claudio Alvarado Don Luis Salinas Y Don Mario Salazar Quienes son los que hacen posible Que este programa llegue en óptimas condiciones A vuestros receptores Y también contentos Juan Enrique Porque en este primer bloque Vamos a estar conversando Con una persona muy agradable Y que se lo vamos a mencionar en un segundo Así es Y antes de entrar en materia Tenemos que mencionar Que las opiniones que se emiten en este programa Son absolutamente a título personal Y no representan en absoluto Ni el pensamiento Ni la opinión De Radio Portales de Valparaíso Como tampoco de nuestros auspiciadores A Sofar Sí, hoy día tenemos Una tarde de conversación Con una invitada especial Una mujer joven Madre Dos hijos Abogado Con estudios de posgrado En psicología organizacional Además ella es una política Del Partido Republicano Secretaria general De dicho partido En la región de Valparaíso Y hoy candidata Al Consejo Constitucional Amigos Fíjense que al hacer esta breve Muy breve Y escueta presentación Me llama la atención Las cualidades Y las características De esta mujer Que a mi juicio Sobresale De lo que uno conoce Y por eso Que estimamos Interesante Conocerla Y saber quién es María de Los Ángeles López Porfirio Oriunda de San Felipe De aquí De la región De Valparaíso Y bueno Estamos con ella hoy Muchas gracias María de Los Ángeles Por recibirnos Aquí Y estar con Revelando Hola Juan Enrique Hola Juan Carlos Muchas gracias Por la invitación Saludar también A todos los que nos acompañan Esta tarde En el programa Revelando Y feliz de estar hoy día En un día tan importante Como hoy En el aniversario Noventa y seis De Carabineros Conversando aquí Con ustedes Qué importante Carlos Nos creo que partimos Entonces con un saludo A Carabineros Como nos dice María de Los Ángeles Extraordinario Bueno Pero de todas maneras Noventa y seis años A servicio de la patria Carabineros de Chile Que en el último tiempo Afortunadamente La ciudadanía Ha sabido valorar En su verdadera magnitud La esforzada Sacrificada E insustituible Labor de Carabineros Yo debo mencionar Que estoy también Muy contento Porque hoy día A primera hora Concurría la tenencia De Carabineros De Reñaca Para acompañarlos En el izamiento Del pabellón nacional Qué importante Esta institución Y qué contentos Estamos De que la ciudadanía Efectivamente Lo reconozca ¿Qué te parece Juan Enrique Y María de Los Ángeles? Escuchemos a María de Los Ángeles Por lo mejor Desde San Felipe Ella tiene una visión De sus propios Carabineros Y seguramente Quiere saludarle No, absolutamente Es tremendamente importante La labor que realiza Carabineros Impresionantemente Lo que ha ocurrido A través de los años Desde el estallido delictual Donde se les acusó Donde se les condenó Donde se les mal juzgó Estamos hoy día Frente a una situación En que la ciudadanía La ciudadanía Ha manifestado De forma tajante El apoyo transversal A nuestros Carabineros De Chile Y eso Es tremendamente valioso Porque realmente Nos estamos dando cuenta De que las personas Valoran la institucionalidad Que valoran A esas personas Que salen cada día De sus casas Por la mañana A decir Voy a defender A otras familias Y que puede ser Que no vuelvan Hoy día Están gravemente amenazados Por inmigrante Por todo lo que es El narcotráfico Por la delincuencia Y la inseguridad Y son ellos Los que ponen La cara Y la vida Para defender A todos los chilenos Y la gente Lo ha sabido valorar Y hoy día Eso es un Golpe fuerte Al gobierno A un gobierno Que realmente Los enfrentó Que realmente Creó Un Perro matapaco Al que le rendía honores Quien los amenazaba Quien decía Que se atrevería A insultarlos A tirarle piedras Todo lo que ha hecho Finalmente Y lo que creó El gobierno Hoy día Se le cae En su propia cara Y eso es tremendamente Valioso Porque también Es un golpe Muy fuerte En lo que se está viviendo Y realmente Un apoyo De esta manera Creo que Carabineros ya Había llegado El momento En que la ciudadanía Los reconociera Se los dijera Porque estaban Muy Muy Detcepcionados Y muy también Con ganas De no salir a la calle De decir Oye Nadie nos valora No había un incentivo Real a poder Defender A las personas Sin embargo Siempre cumpliendo Con la patria Y con su juramento Se atrevían a salir Y a defender De todas formas A aquellas personas Que estaban En la calle Excelente María de los Ángeles Estimados auditores Estamos en Revelando Con María de los Ángeles López Y celebrando Aquí también Nosotros En nuestro programa Este aniversario De carabineros Enviándoles A todos ellos A todos sus integrantes Hombres y mujeres Un fraternal saludo Y nuestro apoyo Incondicional Al menos Desde esta radio Portales de Valparaíso Y del programa Revelando Así que un fuerte abrazo A todos los carabineros Y un llamado A todos los que nos escuchan Y a los ciudadanos En general De seguir apoyando A esta gran institución Que hoy está De cumpleaños Bueno Dicho eso Vamos a lo nuestro María de los Ángeles Porque estamos A diez días De una elección Aparentemente Según lo que uno lee Las encuestas Y lo que se escucha Hay poco interés En la ciudadanía Por este Por este evento Hay poco conocimiento Entonces Es importante Que una persona Que ha decidido Ser candidata Para integrar El consejo Constitucional Que va a preparar El texto Definitivo De una posible Nueva constitución Nos comente Algo al respecto Primero partamos Por lo esencial ¿Por qué estás tú En esto? ¿Qué te ha llamado La atención De tener que participar Y ser candidata Con todo Lo que ello significa? Lo primero Que hay que dejar Muy claro Es que los republicanos No estábamos A favor De este proceso Constitucional Nos opusimos Hasta el final Nuestra bancada No votó A favor De este proceso Pero finalmente Con los votos De Chile Vamos Más la izquierda Se aprobó Este proceso Que se atrevieron A llamar Acuerdo por Chile Tomando la vocería De la mayoría Y de todos los chilenos Siendo que El 4 de septiembre El borrador Y el proceso Constitucional Se rechazó Por una mayoría Contundente De un 62% En todo Chile O sea No existió Ninguna región Donde ganara El apruebo Sin embargo Hoy día estamos De nuevo A través de un acuerdo De unos pocos En este proceso Y los republicanos Teníamos que estar Porque es necesario Que no nos restemos De este proceso En atención A que hay que ser voceros Hay que estar dentro Y poder defender También Las ideas que nos mueven Los valores Que nos mueven Y también evitar Que cualquier acuerdo Que sea malo Para todos los chilenos Sin importar El sector político Pueda ser frenado Por parte de nosotros Y obviamente Sumarnos a aquellos Acuerdos Que puedan ser Beneficiosos Para Chile Pero no podíamos No estar Y ser Anularnos De este proceso Donde realmente Va a ser un proceso Que va a afectar A todo el país Efectivamente María de Los Ángeles Y además Para nosotros Es muy grato Tenerte en nuestro programa Porque eres parte De nuestra región ¿Ya? Y también De un área Muy importante La región Que es ¿No es cierto? La zona de San Felipe Los Andes Y muchas zonas más ¿Ah? Que son del interior Y que También contribuye ¿Cierto? Con tu presentación Como candidata Y entrar en la política También en una Renovación ¿No es cierto? De generaciones De personas Precisamente Porque lo que se requiere Es mejorar la política Entonces Me gustaría Que tú me contaras Digamos Esto de De tu entusiasmo Personal Tu Tu Espíritu O tu vocación Por ingresar a la política Y tus motivaciones Sí Yo La verdad Siempre he estado En la quinta región Soy de San Felipe Estuvia en Los Andes Después me fui a estudiar A la Universidad Adolfo Ibañez En Viña del Mar Cuando todavía estaba La sede en recreo Toda la vida En el fondo Las vacaciones De verano Estaban Siempre En la zona De Papú O Zapallar Los chalecos De La Ligua O sea Siempre paseando Por toda la región Me encanta Me encanta mi región Pero hay que tener claro Que este es un proceso Que va a afectar A todo Chile Y es importante También marcar Esa situación En Viña Para mí Viña y Valparaíso Tengo los mejores recuerdos De la universidad Las mejores fiestas Por cierto Obviamente Pero Más allá de eso De identificarnos Con nuestro territorio Con nuestra zona Con nuestra región Y tener esa representación Adentro Dentro del consejo Yo creo que aquí Todos los republicanos Estamos Con la mirada puesta En hacerlo mejor Para Chile Y creo que en eso Debe estar enfocado No solamente En los beneficios De las regiones Respecto sobre todo De Lo que se desechó En el borrador anterior Respecto de que Seamos un estado regional Hoy día El borrador ya parte Con que Chile Es un estado unitario Y así debe considerarse Las decisiones Que se tomen Dentro de ese consejo Tienen que basarse En que Chile Es una sola unidad Y no en hablar De cada una De las regiones Como autónoma Sin perjuicio Obviamente De lo que hablamos De la descentralización Alrededor de la región Tenemos distintos Problemas Y distintos temas Y materias Que habrá que tratar En su momento Pero Lógicamente Porque además El territorio Es muy amplio O sea Pasamos de lo que es Costa A lo que es valle Lo que es más interior La zona productiva Y todo lo que es El desarrollo económico Es muy distinto A lo largo De toda la región Y son temas Que son preocupantes Y que vamos a tener Que tratar En algún momento Lógicamente A través del tema De la descentralización Pero hoy día También es tremendamente Importante pensar Que el macro Es mantener Las bases De la institucionalidad Y trabajar Para todo Chile Me parece Muy interesante Lo que nos cuenta María de los Ángeles López Estimados auditores Ella es Candidata Para integrar El Consejo Constitucional Que se elegirá El próximo Siete de mayo Para que usted Esté informado Estimado auditor Es relevante Conocer a las personas Saber lo que piensan Lo que han hecho Para que usted Pueda tomar una decisión Y votar En forma informada Y por ello Que quiero entrar Un poco a ese tema María de los Ángeles Tú mencionaste Que Bueno Eres de San Felipe Viniste a estudiar Acá a Valparaíso Y ya te has desarrollado Tu profesión Como abogado Varios años ¿A dónde has enfocado Tu trabajo profesional? ¿En qué has Invertido tu tiempo Y tus estudios? Porque tienes estudios De posgrado Con un Un máster En Estados Unidos Tienes Estudios En psicología Entonces cuéntanos Un poco ¿Dónde has estado Estos años? Además de la política Que te gusta mucho Sí La política Es un poco Me gusta mucho Porque me gusta mucho Trabajar con las personas Me gusta mucho El servicio público Me gusta mucho El área social Y es bueno Aprendí también A poder Traspasar eso A la política Y entender Que la política Es con las personas Y esa fue mi misión Y creo que en la región Lo hemos logrado muy bien Desde la Secretaría General De la quinta región Donde Tengo este cargo Hemos trabajado Con todas las comunas Hemos hecho hartas cosas Y trabajado también Con la comunidad Y eso es tremendamente Importante Para que los partidos Políticos crezcan Y también para hacer Una nueva política Y no mantenernos En lo que es Lo tradicional De finalmente Venderse Tener los votos Entrar Y olvidarse de las personas Yo creo que es fundamental Siempre estar presente Y estar escuchando A la gente Y respecto a mi profesión Siempre fue lo mismo Soy abogado De la Orfe Ibañe Tengo un minor En psicología organizacional Un posgrado En empresas Familiares Y tratamiento Tributario Y un enviel De derechos De los negocios En español Para no confundir A nadie Pero es importante A pesar de que trabajo En todo el área Empresarial Y en el trabajo Corporativo De una exportadora De frutas De frutas Principalmente De uva De mesa Es importante Entender que dentro De eso Se van generando Equipos Y se van desarrollando Distintas capacidades Mi trabajo Obviamente está enfocado En el área privada Pero también Con mucha relación Con bastantes personas Con formar equipos Con desarrollarnos Y en el fondo Cada uno Tener sus propios Objetivos Y es lo mismo Que hemos tratado De traspasar A nivel De el partido En cuanto A formar equipos Y trabajar Con todas las comunas De la quinta región Y trabajar Tanto en el ámbito Político Como también En el ámbito Social Muy interesante La verdad María de Los Ángeles Efectivamente La región Es bastante amplia Y necesitamos Que el país Y la región En particular Se sigan desarrollando Pero en el ámbito Que estamos conversando Respecto A tu candidatura Hemos visto En los últimos días Algunas desavenienses Que hay en la comisión De expertos Respecto a algunos temas Y pareciera Que hay ahí Un cierto conflicto Que como que No ha salido Demasiado a la luz Pero que parece Que es bastante importante Y en segundo lugar Está Lo que Entre comillas Gobierna Esta gestión Este proceso Que son los bordes Constitucionales Donde aparece Un cierto Un concepto Bastante Yo diría Peligroso Que es El estado Social De derecho Que está Consagrado Como un borde Y además Digamos Es lo que Va a obligar A discutir Mucho respecto A lo que plantea La comisión De expertos Como Este nuevo Consejo Que se va a elegir ¿Cuál es tu Posición en este caso? ¿Y qué te parece Lo que está ocurriendo? La verdad Es que Hoy día La comisión De expertos Donde por cierto Tenemos muy poco Representante Ha resuelto Y ha seguido Normando Todo el proceso En lo que han ido Avanzando Con muy poca Comunicación A la ciudadanía La ciudadanía Está tremendamente Desinformada De lo que está Que nosotros Podríamos prever Desde un inicio O sea En la convención Anterior También tenían Bordes establecidos A través del Acuerdo por la Paz La ley 21.200 Hoy día Eso no existe No estaban Establecidos De forma Taxativa Es decir Enumerados 1, 2, 3, 4, 5 O Hacia abajo Hoy día Están enumerados Pero en la convención Pasada No se respetaron Y hoy día Estamos viendo Cómo se repite El patrón De que La misma comisión De expertos Donde se suponía Que eran gente seria Que iban a respetar La institucionalidad También están Repitiendo lo mismo Y pasando a llevar Los bordes institucionales Lo cual tampoco Me parece tan terrible Porque fue algo Que insisto Pudimos prever Y hoy día La verdad Es que lo primero Que tenemos que tratar De remover Es el estado Social de derecho Nosotros no necesitamos Un estado Que absorba A las personas Un estado Que realmente Quiera controlarlo todo Y que sea un estado Grande Que finalmente Sea el que Impone A las personas Lo que se debe hacer Y cómo se debe hacer Necesitamos todo lo contrario Un estado Que permita El desarrollo Y la igualdad De oportunidades A todas las personas De la misma forma Un estado Que le dé patines A las personas Que le dé la libertad De tomar decisiones La libertad De emprender Y no que absorba Un estado Que fomente La familia Y que fomente El crecimiento Del país Y no que permita Crecer Él por su solo Como estado A través del gobierno No de turno Sino que crezcamos Todas las personas De la misma forma Con la misma posibilidad De progresar Y eso yo creo Que es fundamental Porque finalmente Hoy día Es lo que se está imponiendo Dentro de los bordes Que se han pasado a llevar Creo que es Uno de los pocos Que no han tocado Y es una misión Para todos los que salgan Electos Poder llegar A frenar Que nos convirtamos En un estado social De derecho Que además Es un modelo Absolutamente fracasado En todo el resto Del mundo O sea Además En Nueva Zelanda Cuando se transformaron En un estado social De derecho Fue un mismo Gobierno De centro Izquierda El que decidió Transformarlo Y devolverlo A un estado Subsidiario Porque se dio cuenta Que el modelo social No funcionaba Entonces Decimos Oye Queremos ser Nueva Zelanda Sí, claro Nueva Zelanda Pasó por un montón De transiciones Antes de llegar A ser lo que es No cometamos Los mismos errores Aprendamos de ellos Eso es Interesante Escuchar los conceptos Que nos vierta aquí Nuestra invitada María de Los Ángeles López Candidata Al Consejo Constitucional Estimados auditores Porque son conceptos Que Deben de Ser transversales Por ejemplo La libertad Es un aspecto Tan importante Que ella menciona Y retrata Lo que Está detrás También De su candidatura El deseo De tener Un Chile Próspero Eficiente No Un Estado Que absorbe A los ciudadanos En ese sentido María de Los Ángeles Volviendo Al tema De elección La próxima Esta elección Es con voto Obligatorio Pero La población La población Está absolutamente Desconectada Del proceso Constitucional Como tú Bien lo dijiste ¿A qué Atribuyes tú Esta situación? Porque Alguien será Responsable ¿Ha faltado Difusión? Para Para que La ciudadanía Se informe O También hay Algún proceso Que se ha Fallado En cuanto A los mismos Políticos Porque Escuchaba O leí Hoy día Algunos parlamentarios Que están Llamando A votar Nulo Entonces Hay Hay conceptos Aquí que me gustaría Que tú nos dieras La opinión En cuanto Por ejemplo Al voto Nulo Y lo que Está sucediendo Con este Proceso Sí Primero que Todo No soy dueña De la verdad Mi opinión Personal Es que Ya la gente Está muy Cansada Venimos De cinco Elecciones En los últimos Dos años Una detrás De otra Y Realmente Ya la gente Ya no entiende Por qué Tenemos que ir A votar De nuevo Si vamos De nuevo A ir a un proceso Constituyente Y por una razón Muy simple El cuatro de septiembre El sesenta y dos por ciento De los chilenos Dijimos No queremos Una nueva constitución Y ahora Uno le dice Oye Es que estas elecciones Son para votar El siete de mayo Y qué vamos a votar No van Por el proceso Constituyente Para elegir A los que van a hacer La constitución Pero cómo Si dijimos Que no queríamos Una nueva constitución O sea De qué me están hablando Entonces ya es Les parece Un chiste La gente Está muy decepcionada De todo De todo el aparataje político En atención a que Sienten que realmente Pasaron a llevar Y no lo sienten Es efectivo Pasaron a llevar La democracia Pasaron a llevar El resultado Dado de un plebiscito Que fue contundente En todo Chile Uno de los resultados Con mayor participación En los últimos años O sea Convengamos que Casi ocho millones De chilenos Rechazaron Un borrador Y un proceso Constitucional Y hoy día Estamos de nuevo En esto Y todos Y todos nos Estamos un poco Agarrando la cabeza Diciendo ¿Pero por qué? Entonces La desinformación Y el desinterés Vienen en base A esto O sea Otra vez Se están arreglando Los bigotes Los políticos Y estamos de nuevo En este show Y yo tengo que ir A votar obligatoriamente Y por otro lado También se produce Un tema Con el servicio electoral El servicio electoral Ha cambiado Todo su sistema Hoy día Si uno entra A la página Del servicio electoral Nos podemos dar cuenta De que Se creó todo Se movió todo De lugar En la página web La información Tampoco ha sido Muy amplia En las franjas La gente No está interesada La última encuesta Cada vez Arroja que Más de Casi Un 50% De las personas No han visto La franja Porque no les interesa No quieren más políticos No quieren más arreglos Entre cuatro paredes Y se produce además Que el sistema De georreferenciación Del servicio electoral Produce una falla Importante En el algoritmo Y manda a las personas A votar Mucho más lejos De sus locales De votación Cuando para la elección Pasada Ya habían sido Cambiados De locales De votación Aludiendo A que este sistema A través de esta nueva ley Los iba a acercar A sus locales Y por eso Habían sido cambiados O sea Los cambiaron La elección pasada Y ahora Resulta que estaban A tres cuadras De su casa Y ahora tienen que votar A una hora Tenemos personas Que tenían que ir A una isla Para poder votar En la isla A cuatro horas Aquí teníamos personas Que votaban En Reñaca En el colegio Macay Hoy día votan En Santa Inés Tenemos otras personas Que votaban O sea Que viven Y votaban En Quintero Con domicilio electoral En Quintero Y tienen que ir a Catapilco O sea Eso Es una Está fuera De cualquier lógica Gracias A todos Oficiamos al CERVEL Se logró Y hoy día Se han corregido Siete mil casos A lo largo de Chile Pero aún existen Muchas personas Que están fuera De sus locales De votación Y obviamente Eso es un desincentivo Para poder Ejercer su derecho A voto Si no Y ya bueno Ya dije que no Más encima Tengo que Viajar una hora Para ir a votar Prefiero no votar Eso es lo que está sucediendo Hoy día María Los Ángeles Mira Nos queda poco tiempo Pero me gustaría Consultarte Porque efectivamente Todo lo que estamos Conversando La falta de interés De la ciudadanía Que la gente No quiere ver La franja Y que la gente Tampoco ha mostrado Demasiado interés En conocer A los candidatos Entonces Obviamente Eso representa Un desafío Un desafío Inmenso Para ti Como candidata Porque además Digamos Es una Es un distrito Por decirlo así Muy amplio De toda la región ¿Cómo ves tú La recepción Que has tenido Durante tu campaña Y también Aprovechar Los últimos minutos Para que tú Hables A los ciudadanos De que En realidad ¿Por qué Tú estimas Que deberían Votar por ti? Yo no los voy a llamar A votar O sea Directamente Por mí La verdad Es que a mí Me cargan Un poco Venderme Creo que Es importante Votar republicano Defender las ideas Estar dentro Cada uno Sabe A quién Le va a entregar El voto Sin embargo Hay La gente Me conoce Los republicanos Me conocen Muchos independientes Me conocen Estoy dentro De las capacitaciones De apoderados Chile Llevamos mucho tiempo Trabajando Con muchas personas Que son Simpatizantes Del partido Republicano Me ha tocado Capacitar De todo O sea Todas las personas Que llegan Son realmente Capacitadas Para poder ser Apoderados De mesa Para defender Los votos Del sector Hemos hecho Un trabajo Social importante Con todas las personas Con los grupos Con las juntas De vecinos Las personas Llegan a conocerlo Y más allá de eso Hoy día Yo creo que Las acciones Hablan más Que las palabras Las personas Nos conocen Porque hemos hecho Buenas acciones Porque hemos trabajado Y porque no somos Personas que Estamos aquí Por los votos Porque Hoy día Somos personas Que estamos Presentes En este proceso Porque llevamos A Chile En el corazón Y queremos Que se tomen Los mejores Acuerdos En este proceso Constituyente Esto no es Ganar un cargo Público Esto no es Ganarse unas lucas Extras Esto no es Estar ahí Porque vamos A figurar En la televisión No Esto es Porque queremos Lo mejor Para los chilenos No queremos Que se impongan Las ideas Socialistas De la izquierda Que tanto daño Lo han hecho A Chile Y que finalmente En la convención Pasada Trataron de Refundar Chile Y cambiarlo todo Y hoy día Nos encontramos Con que Vamos de nuevo Camino a ese proceso A través de lo que Está estableciendo Esta comisión De expertos Que por cierto Expertos Tampoco tenían Mucho al parecer Entonces Es tremendamente Importante Que estemos Presentes Que no nos Restemos De este proceso Y que confíen En nosotros Que confíen Que si el trabajo Se ha hecho Hoy día A través de los años Sin buscar Un cargo público Con mayor razón Se va a hacer Desde adentro De un consejo Constitucional En representación De todas las personas Que a lo largo Del tiempo Han confiado En nosotros Eso es Así que yo los invito Directamente A votar Por la lista C de republicanos Yo soy la primera De la lista Y mi número Es el C7 Es tan simple Como repetir El número Que es 7 de mayo Usted vota 7 Y en la papeleta En la cédula Estamos siempre Arriba Y a la derecha Excelente Indicación Entonces Agradecemos A María De Los Ángeles López Porfiric Candidata Constitucional Que nos haya Dado estos minutos Para conocerla Y esperamos Estimados auditores Que usted Haya quedado Con la película Clara En todo caso El llamado Sí o sí Es ir a votar Y usted Aquí tuvo oportunidad De conocer A una destacada Mujer Madre de familia Que da Su tiempo Su trabajo Su esfuerzo Por Chile Como ella Muy bien lo dije Así que Muchas gracias María de Los Ángeles Y será hasta otra oportunidad Puedes despedirte Y Continuamos Lo mismo María de Los Ángeles Yo También He estado Muy grato Con tu La esencia En nuestro programa Y obviamente Te deseamos Mucho éxito En la próxima elección Y esperamos Obviamente Conversar En otro momento Contigo Porque Nos interesa Conocer tus ideas Y tus vocales Así que Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Muchas gracias Juan Enrique Feliz de poder Acompañarlos Y agradecer también A todos los que hoy día Nos están escuchando Y nos escucharon Participando en este programa Tremendo programa Revelando Buenas tardes Muchas gracias Estimados auditores Nosotros vamos A nuestra Consabida Pausa musical No nos abandone Ya regresamos Estimados auditores De Radio Portales De Valparaíso Estamos de regreso Aquí En Revelando Su programa Y como todos los días Jueves Les habla Juan Enrique Holguín Para tratar A temas De su interés Como siempre Junto a mi amigo Y colega radial Carlos Flores Quien en esta oportunidad Una vez más Hizo la elección Del tema Que usted escuchó En nuestra Pausa musical Un tema Interpretado Por la cantante Compositora Julieta Venegas Sí Un tema romántico Agradable Ese sería Mi comentario Carlos Bueno Efectivamente Juan Enrique Esta canción La elegí Porque Bueno A mí me gusta Dicho Julita Venegra Toda su Carrera artística Y su Su estilo Su forma De crear canciones Y de cantarla Interpretarla Y esta canción Que es del año 2003 Esta cantante Mexicana Julieta Venegas Elegí el tema De ella Porque tiene Muchas Canciones Que son hermosas Pero Lento Aunque Es una canción Romántica Donde Una mujer Le pide A su Enamorado A su Pareja A su Amor Que vayan Un poquito Más lento Para ir Madulando Efectivamente El amor Un amor Reflexivo Sería un amor Exactamente Así que Es muy Entretenido Y además Tiene un ritmo Muy alable La canción Es muy hermosa Así que espero Que les haya gustado También a nuestros Auditores Así es Oye Y un detalle Que revisaba Por ahí Doña Julieta Venegas Estuvo casada Con un chileno Efectivamente Un matrimonio Relativamente Breve El matrimonio Pero bueno Estuvo casada Con un músico Chileno Álvaro Enrique Es de los Petinelli Puede ser No Álvaro Enrique Bueno Estuvo originalmente En un conjunto Llamado Los Petinelli Porque él Me parece Que es Álvaro Enrique Petinelli Pero después Se hizo famoso Con el grupo Los tres Así que Estuvo casada Con ella Y bueno Aparentemente Ese es un matrimonio Que fue No duró mucho Y fue un poco Efectivo Por la distancia Entre los dos países Pero Pero efectivamente Julieta Venega Tiene parte De su vida En Chile Así Me parece Bueno Historias del amor Y Música Que es tan Agradable Escuchar Oye Continuamos Estimados auditores Con nuestra Segunda parte Para los temas De actualidad Nacional Pero antes Una noticia Positiva Que quiero comentar Muy brevemente Nuestro tenista Cristian Garín Venció A un Tenista Suizo En el ATP De Madrid Así que Me parece Muy bueno Que pueda Seguir avanzando Venció a un Tenista Que está En el puesto 70 y algo 70 y así Que Ahora le va a tocar Jugar con alguien Más Mejor rankeado Ya Que No tengo El momento El nombre Porque es complicado Estos nombres Entre polaco Ruso Vulgar O no sé Este Se llama Neomir Kekshmabovich Que es 33 del mundo Raro el nombre Raro el apellido Difícil de pronunciar Pero que le vaya bien A Cristian Garín Así que esa es la noticia Positiva La noticia buena Entonces partamos Con la actualidad Nacional Las cosas Que podíamos estar Ahora Conversando Para entretenerle Y acompañarle A usted Estimado auditor Creo Para mí El litio Ha sido El tema De la semana Sin duda Alguna Y tengo Una mirada Como de las Perspectivas De las realidades De esta Presentación Que hizo el gobierno De la estrategia Nacional Del litio Y no sé Qué piensas tú Carlos Pero a mí Me parece Curioso Esto que llamen A negociar A estas dos empresas Que están explotando El litio Y que pueden explotarlo Todavía Una buena cantidad De años Soquimicha Hasta el año Dos mil treinta Y Aver Male O Aver Mail Hasta el año Dos mil Cuarenta y tres Entonces Yo me pregunto Usted Señor auditor Usted Amigo Amiga Que nos escucha O a ti Carlos Si tú tuvieras Un contrato Así En tu poder ¿Te sentarías A negociar Con alguien Con tanta Anticipación Y toda vez Que el interlocutor Te va a cambiar Porque este gobierno Va a terminar Cuando llegue A su momento Entonces Me parece extraño Que se llame a negociar No sé ¿Qué piensas tú Carlos? Bueno Aquí Hay varios puntos Importantes Que analizar El primero Tiene que ver Con que A mí me parece Que lo que anunció El presidente Que es La política nacional Del litio Parece a mí Que más parece Una carta De intenciones Más que Un plan político Porque La verdad Es que Un plan Nacional del litio Tiene que ser Bastante más Complejo Porque Cuando el Estado Decide participar Y efectivamente Puede participar Pero tiene que aportar Una cantidad De recursos Importantes En la inversión Ustedes saben Que en la minería Siempre Es muy importante La gran cantidad De dinero Que hay que hacer En la inversión Previa Antes de llegar A la explotación Entonces La pregunta Que yo me hago ¿Chile Tiene los recursos Para aportar Miles de millones De dólares En una inversión Inicial O O hacer Otro tipo De Cosas Porque efectivamente Para eso Existe lo que se llama Porque el Estado En este caso De Chile Tiene Una forma De Recibir El mejor Rédito De los recursos Que no son renovables Como el caso De la minería Y para eso El sector No solamente Cobra un impuesto Sino que cobra Un project ¿No? Por lo tanto El país O el Estado Más bien Recibe Una cantidad Importante De recursos Sin poner Un peso ¿Ah? Entonces Cuando Cuando alguien Dice Bueno Nosotros Vamos ahora A ser socios Bueno La pregunta Es como ¿De dónde Van a sacar El financiamiento Para A aportar El capital De La red Entonces Me parece a mí Que eso Todavía Queda Mucha Que pase Bajo el puente Y En segundo lugar Recordemos Por ejemplo Que Soquimix Si La memoria No me falla Aportó 5.000 millones De dólares En el Estado ¿Ya? Y el Estado No le costó Ni un peso ¿Ya? Y eso Es lo que Logró El aporte Logró Que Chile Tuviera Un superávit Fiscal ¿Ya? Que el gobierno Se Enorgulleció Digamos De esa noticia Pero efectivamente Ahí hay factores Digamos Que son bastante Nuevosos También Un aporte Gigantesco Que hizo ¿No es cierto? La fundación Del litio Por una empresa Privada A Chile Yo creo Que Como existe En el cobre Que también El Estado Puede participar Pero me parece En todo caso Curioso Que quiera Tener Más del 50% De las acciones Porque eso Lo permite En el fondo Administrar El proyecto Y la pregunta Mía es Alguien que Un experto Que hace Una Alianza Con un Inexperto ¿Quién cree usted Que debería Tener la administración? ¿El experto O el inexperto? Entonces yo Un inversor No voy a Creer Sería muy difícil Invertir ¿No es cierto? Con un socio Que no tiene idea Y sabiendo Quién va a administrar Me parece Así como Bien extraño Pero Bueno La verdad Que se pueden hacer Negociaciones Bastante Interesantes Lo importante Es que uno Tiene que analizar En el sentido De que ¿Qué es lo que Le conviene a Chile En el cual Le permita Recaudar Más Sin tener Que gastar O gastar El mínimo En el fondo Ese es el negocio Así que yo creo Que falta mucho Todavía El 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 anuncio Del presidente Provocó Muchas críticas Y críticas De expertos Incluso internacionales Entonces Cuando ya existen Ese tipo de críticas A mí Ya me da Suspicacia De que la política No es Aparentemente Tan efectiva Como la anuncia El presidente Bueno Sí No me contestaste La pregunta Pero igual Creo que Tienes razones Lo que has planteado Yo creo Que Sí Además El litio Usando una palabra Que salió Del tsunami Es hemífero O efímero Para decirlo Efectivamente Como es Porque así Como tuvimos Salitre El salitre Se fue Y llegó El reemplazo Y para el litio Amigo auditor También Ya hay en carpeta Algunos reemplazos Entonces Lo otro importante Aquí es que Necesitamos Explotar el litio Ahora Y como bien Decía Carlos Para eso Se necesitan Las lucas Como se dice En chileno Claro y preciso Y curiosamente Nuestro gobierno Obviamente No tiene las lucas Además está Decir que Me parece que ayer Algún alto ejecutivo De Nami Que es una de las empresas Que debería estar En las negociaciones Del litio Hizo un comentario Una declaración Que estaban saliendo A buscar un inversionista Que aporte Mil quinientos millones De dólares Para esta Para esta Intención De llevar adelante La extracción Del litio Con empresas Mixtas Pero mayoritariamente Del estado Una Una ilusión Diría yo Lo que están Esto es como Vender Humo ¿No? Promesas Que no tienen Para mi A mi juicio Un destino Seguro O cierto En este momento Oye Dentro del litio También hay otra cuestión Que es súper relevante Que tú mencionaste Que se aportó Soquimich Una gran cantidad De dinero Al erario Nacional También se debe A un alza Que los expertos Dicen que fue Extraordinariamente Grande Del precio En litio Y que eso Va a tender A bajar Y a bajar Con bastante Consistencia Me entiendo Que se habla Del orden De 70 mil dólares La tonelada Ese era el precio Y esto Bajaría Más o menos Siete veces Al orden De los 10 mil Dólares La tonelada Así que Eso también Es otro punto A tener En consideración No sé Si quieres agregar Algo más Del litio Mira Solamente Decir que Chile es privilegiado Porque el litio Que tiene Es de una calidad Importante De una concentración Importante Y yo Y me pareció Escuchar Al ex ministro De energía En el sector anterior Que hablaba De mejorar La tecnología En la refinación Que puede Tener un mayor valor Que puede ser Conveniente Para Chile Por lo tanto Yo creo Que De partida A mí no me gusta Que el Estado Sea empresario Porque Precisamente En los últimos tiempos Las empresas Del Estado Han Reducido Su aporte Al Estado Por rentabilidad Bajísima Y sin embargo Ha aumentado De forma extraordinaria La capitalización Y creo que es La capitalización De las empresas Del Estado Es cuando El Estado Le pasa plata Para mantenerse Viva Entonces Si eso es Lo que Si eso es Lo que El gobierno Quiere Para Para La industria Del litio Me parece Bastante Peligroso Que Se lleve Bajo ese punto Porque hay Otras puntas Mucho más eficientes Para Obtener Buenos Rendimientos Para el Mediterráneo Nacional Respecto De la Extracción Minera No solamente Del litio Si me Me parece Mucha Otra Cosas Más Así que Es una Cosa Que es Importante Seguirle El Proceso Juan Enrique Porque Obviamente Al final De Cuenta Lo que Empieza A ocurrir Es que El gobierno Hace Anuncios Y después Estos Empiezan A caer Por la Falta De Consistencia Con la Realidad Y se Empiezan Entonces A ordenar Respecto A la Respecto Efectivamente A la Realidad Valga La redundancia Entonces Esto Tiene que Aterrizar Tiene que Empezar A Inversarse Porque Efectivamente Una 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 Las Gracias Que Tiene Por Ejemplo La Industria De Las Concesiones Es Que El Estado Obtiene Beneficios Sin Invertir Dinero Y Haciendo Que Otros Inviertan Su Dinero Ofreciendo Los Negocios Suficientemente Rantables Para Recuperar Su Inversión Que Es Lo Que Debe Ocurrir En Todo Nego Por Lo Tanto Así Que Yo Creo Que Gracias A Natural Que Está En Nuestro Territorio De Muestra Calidad Y Esperamos Que El Mundo Político Nuevamente Piense Las Cosas Como Corresponde Porque Tenemos Una Gran Oportunidad Tenemos Una Oportunidad Inmensa Porque Tenemos Una Cosa Que Nos Da La Naturaleza Y Eso Así Es Oye Para Cerrar Esto Un Dato A mí Me Gusta Ilustrar Con Datos Estimados Auditores Datos Precisos El Estado Como Empresa Bueno Lo Hemos Comentado Y Usted Puede Sacar Sus Propias Conclusiones No Es Muy Eficiente Y En El Caso Por Ejemplo De Codelco Tengo Un Dato Aquí Codelco Ocupa 47.000 Personas Para Trabajar En Lo Que Es La Extracción Del Cobre Mientras Mineras Privadas Como Escondida Y Anglo American Que Producen Un Poco Más De Lo Que Produce Codelco Utilizan 11.700 Trabajadores Tres Veces Menos ¿Se da Cuenta Este Auditor? Por Eso Que A nadie Con Un Sano Juicio O Criterio Le Puede Gustar Que El Estado Participe En Esta Gestión De Extracción Del Litio Yo Creo Que No Es El Camino Oye Nos Quedan Unos Cuatro Cinco Minutos Y No Quiero Dejar De Comentar Con Nuestros Auditorios El Tema De Los Inmigrantes Y Lo Que Está Sucediendo En La Frontera Norte Hay Un Proyecto De Ley De Declarar Delito En La Entrada Ilegal Al País Está Convulsionado El Tema De La Migración Y Yo Creo Que Es Positivo Yo Lo Veo En Términos Positivos Perú Ha Declarado Zona De Emergencia También Estado Emergencia En La Frontera En Toda Su Frontera Y No Solamente En La Frontera Sur Para Precisamente Contener Este Tema De La Migración ¿Cómo Lo Ves Carlos? Bueno Yo Lo Veo Muy Preocupante Porque Primero Que Nada Yo Encuentro Que Se Ha Hecho Muy Poco Por Analizar O Condenar El La Persona Que Generó Este Problema Que Es El Señor Maduro O Sea Si No Hubiera Sido Con Lo Que Está O En Venezuela No Habría Siete Millones De Personas De Angulando Por América Latina Entonces Nadie Ha Sabido Condenar De A La Persona Que Originó Esta tragedia Porque Es Una tragedia No Es Lo Mismo Que Uno Vaya A Conocer Un País Con Un Ámbito Turístico A Tener Que Buscar O Salir De Su País Porque No Tiene Condiciones De Vida Eso Es Terrible Eso Eso Creo Yo Que Es Una Cosa Que Afecta Directamente Y Efectivamente A Los Derechos Humanos Y Eso Nadie Lo Ha Dicho En Segundo Lugar Es Importante Que Esto Muestra El Fracaso Del Estado En Tratamiento De La Inmigración Porque Esto Viene Desde Gobierno Bachelet No Es Solamente El Actual Todos Han Cometido Horrores Han Fijado Una Política Dubitativa No Han Tomado Las Precuaciones Del Caso No Han Negociado Con Los Con Los Con Los Países Limítrofe Para Controlar Este Movimiento Entonces ¿Por qué Te digo Yo Juan Enrique Que Me Preocupa Porque Si Perú No Quiere Recibir Gente Y Chile No Quiere Retenerlo Es Posible Que Tengamos Que Vivir O Establecer Lugares En Algún Territory Que Peruano Chileno Que Yo veo Chileno Donde Se Establezcan Estos Campamentos De Refugiados Entonces Y eso Es un Drama Tremendo Porque Gente Que Está Ahí Y Que No Puede Ir A Ninguna Parte Hasta Que Alguien Lo Reciba Porque En este Minuto Alguien Podría decir Voy a Matar A Los Venezolanos A Venezuela De Vuelto Pero Venezuela No Quiere Recibir Entonces El Problema Es Bastante Más Importante Y Más Grave De Lo Que Se Comenta Eso Es Independiente De Que Esta Inmigración Ha Provocado Delitos Delitos Nuevos Crimes Organizados Una serie De Cosas En El País Yo Solamente Estoy Comentando El Proceso De Inmigración Y Un Campamento Refugiado Es Un Elemento Muy Complicado De Mantener Y De Tratar Así Que Eso Se Ha visto En Todas Partes del Mundo Y Eso Es Muy preocupado Bueno Muy Atinado El Comentario De Carlos Estimados Auditores Porque Este No Es Un Problema Solamente De Chile Es Un Problema De Sudamérica Porque Porque Los Inmigrantes Recorren En Bus En Vehículos Todo Sudamérica Desde Venezuela Colombia Haití Algunos Lo harán Por Vía Aérea Pero Estamos Hablando De Los Ilegales Que Entran Por Las Fronteras Por Pasos No Habilitados Y Y Todos Los Países Han Hecho Como La Vista Gorda Como Se Dice En Vulgar Chileno ¿No? Y Ahora Tenemos Entonces Este Problema Que Perú También Se Está Alertando Entonces Está Cerrando La Frontera Para Evitar Que Esto Suceda Y Ojalá Que También Implique Esto Un Desincentivo Para Los Posibles Futuros Inmigrantes Nos Quedamos Con El Hambre Es El Es El Incentivo Más Fuerte Que hay Para La Inmigración Sin Duda Bueno Estamos Llegando Estimados Auditores Al Término De Este Especial Programa Que Hicimos El Día De Hoy Celebrando El Aniversario De Carabineros De Chile A Quien Reiteramos Nuestro Apoyo Nuestro Saludo Nuestro Abrazo Virtual Y Afectuoso Fraterno Felicitándolos Por La Lavor Que Cumplen Y Motivándolos A Seguir Adelante Y También Estimados Auditores Programa Especial Que Tuvimos Una Invitada Una Candidata Al Consejo Constitucional María De Los Ángeles López Una Gran Mujer Para Que La Tengan En Consideración En La Elección Del Próximo Siete De Mayo Día Que Debemos Todos Participar Es Muy Importante Eso Carlos Entonces La Despedida Bueno Efectivamente Estoy Muy Contento Con El Programa De Hoy Día Y Bueno En El Primer Bloque Fue Muy agradable Hablar Con La Candidata Al Consejo Constitucional María Los Ángeles López Confiri Pero También Nosotros Tratar Estos Dos Temas Que Están En Vogue Y Están En Evolución Del Litio Y La Inmigración Yo Me Despido Señores Auditores Con De Lluvia Para Este Fin De Semana El Agua Tan Necesaria Tan Importante Así Que Muy Contento Y Les Deseo A Todos Muchos Auditores Un Feliz Resto De Semana Que Dispugen La Lluvia Y Aprovechen De Descansar El Fin De Semana Soba Y Pillas O Picarolas Cualquier Cosa Es Bienvenida Así Que Muy Buenas Tardes Y Nos Vemos La próxima Así Y Si Dios Quiere Será Hasta El Próximo Jueves Muchas Gracias Y Muy Buenas Tardes Buenas Tardes En Radio Portales De Valparaíso Hemos Presentado Revelando Un Programa Donde Se Abordan Temas De Actualidad Contingencia Entrevistas Del Ámbito Nacional E Internacional Revelando Es Presentado Y Auspiciado Por Asofar Agil Asociación De Oficiales De La Armada De Chile En Retiro Asociación Gremial Sintonécenos En Un Próximo Programa Buenas Tardes Las Opiniones Vertidas En Este Programa Son De Exclusiva Responsabilidad De Quienes Las Emiten Y No Representan Necesariamente El Pensamiento De Radio Portales De Valparaíso Verso Est De De Ad Rio De applications Gracias.